Pero ¿dónde estás mi vida? Necesito tu calor No hay ni de este mundo que me haga olvidar Si Dios me ha castillado con este bendito amor Yo tan solo me conformo con alguien que sea como tú Que sea como tú, alguien que sea como tú Que veas igual que tú, alguien que se parezca un poco a mí Que sea como tú, alguien que sea como tú Que veas igual que tú, alguien que se parezca un poco a mí Que sea como tú, alguien que sea como tú Que merece igual que con alguien que se parezca un poco a ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video